El primero que nosotros pedíamos es adherirnos a ese régimen de beneficios de extensión impositiva que debería ser proyectado para todas las droguerías de Tucumán, no solamente a una. Porque se crea una ley en base a la promesa de inversión de una droguería de capital foráneo. Inversión que ya se encuentra realizada en la provincia. La droguería suizo Barraca está operando en la provincia de Tucumán hace 12 años. Hay droguerías acá en la provincia que representan un número de 60 empresas que trabajan satisfaciendo las necesidades básicas y manejando el mercado de acá de Tucumán, el mercado local. Es decir, droguería suizo Barraca es una más de la cadena de suministro de medicamentos. El hecho de que se haga esta discriminación y este beneficio no llegue a todas las droguerías, ¿cómo lo interpretan ustedes? Y es discriminatorio. Es discriminatorio, crea una desigualdad ante la ley. Porque se está beneficiando, exonerando impositivamente una droguería y dejando desprovistas las otras en desigualdad ante la ley y en igualdad de condiciones. Es claramente una ley que es violatoria del artículo 16 de la Constitución Nacional. Todo hecho de una manera muy rápida. Nosotros en el día martes a la tarde nos enteramos de esta situación, de este proyecto de ley totalmente desigual a favor de una droguería de Buenos Aires. Para que la gente entienda, esta droguería de Buenos Aires tiene el 20% del mercado farmacéutico a nivel nacional. Es un gigante dentro de lo que es Argentina. Esta droguería se la va a eximir del pago de impuestos a los ingresos brutos durante 5 años. Es decir, durante 5 años esta droguería no va a pagar ingresos brutos. ¿A cambio de qué dice este proyecto de ley? A cambio de una inversión en la provincia. Quiero aclarar que esta droguería ya hace 12 años se encuentra en la provincia. O sea, esto es una mudanza de sede lo que se está haciendo. No se está viniendo a invertir de forma nueva en la provincia. Eso por un lado. Por el otro lado, el 90% es automatizado. Con lo cual ellos hablan de incorporar 50 fuentes laborales directas. Yo le quiero avisar que Droguería Suiza hace 64 años que trabaja en esta provincia, que aporta a la provincia y que genera trabajo genuino, no trabajo ficticio. Gracias por ver el video.